este fin de semana se llevó a cabo la presentación del nuevo uniforme y de los nuevos jugadores en la sala de prensa del estadio Agustín Coruco Díaz se llevó a cabo este sábado la presentación de diez diez jugadores que llegan a integrarse al equipo cañero son Luis Loroña, adelantero de veintiséis años, ex futbolista del Querétaro, Jaguares y Puebla, Rodrigo Bassani de veintidós, brasileño que viene del fútbol de Bélgica, en donde jugó en la primera B Diego Martínez, treinta y un años, futbolista, ex futbolista de Tampico, Alebrijes y Potros de la UAM, y el lateral Luis Olascuaga, quien ya fue campeón en el ascenso con Lobos WAP en el año dos mil diecisiete, además de ser ex jugador de la América Necaxa y Loros de Colima, los que ya vienen trabajando durante la pretemporada y que debutarán este próximo viernes, ya el viernes es el debut, frente a venados de Yucatán, son Edson Castillo, venezolano, Eduardo Pérez, y Edson Torres, ellos y son mexicanos, Rodrigo Cuba, peruano, Lucas Trejo, argentino, e Igor Neves de Brasil, ¿Eh? Vea usted qué maravilla, la presentación fue encabezada por el director deportivo, Patricio Arana, y el director técnico, Ricardo Balinho. Buenas tardes, primero, alegría por la mayoría, hay que, el fútbol a veces son, son ciclos, ¿verdad? Y hay que estar preparados para reinventarse constantemente, es muy difícil poder sostener una plantilla durante mucha cantidad de torneos o años, ¿por qué? Porque ante el rendimiento que tuvo Zacatepec el torneo pasado, los números que entregó Zacatepec, a veces es inevitable que los ojos de los equipos de primera división se posen sobre los futbolistas de uno, y es normal, y ha sido recurrente. Ahora le ha tocado a Armilla Colula, antes le ha tocado a Macías, antes le ha tocado a Huerta, antes le ha tocado a Ronaldo Cisnero, antes le ha tocado. Entonces, a medida que el equipo va siendo competitivo y que el equipo pelea cosas importantes, es normal. El hecho de formar un grupo no es fácil.